Y ella la parada, yo senda y camino, y ella a distancia, yo puse los ojos y ella en la mirada. Quise entre mis manos, fuerte en agua y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, y ella tronco y remamada, para que la cuenta, el amor sumara, ella postó el cuerpo, su cuerpo y el alma, en el duro viento, su voluntaria. Fui raíz oscura, y ella pura llama, una noche oscura, se fue de mi casa, me cegaron mis ojos, No olvidarla, para no seguirla, cerré las ventanas, cláusula y las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas, y la luz impusa, en la humanidad, me quité la vida. Pero matarla, solo puse todo, vida, cuerpo y el alma, ella Dios lo sabe. Nunca puse nada, 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 nada.